Colombia de Morena sí, Colombia de Morena sí, Colombia de Morena sí 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 Curumea de morena sim, curumea de morena y pa Curumea, 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 curumea Curumea, 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 curumea ¡Vamos! 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 Y sigue, sigue, sigue el sabor. Con la hormiga y los Islandos... y mandamos un saludo hasta Villahermosa, Tabasco. Allá para DJ Chino Producciones, la hormiga siempre imitado, jamás igualado. Y gózala, confiar, A cuarenta grados negro, yo me quiero bañar Te voy metiendo en el agua en la clara, te quiero besar A cuarenta grados negro, yo me quiero bañar Te voy metiendo en el agua en la clara, te quiero besar A cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro, siento esa sensación El sol caliente como nunca por ahí Cosa de loco, el verano junto a ti Y a cuarenta grados compadre A cuarenta grados negro, yo me quiero bañar Te voy metiendo en el agua en la clara, te quiero besar A cuarenta grados negro, yo me quiero bañar Te voy metiendo en el agua en la clara, te quiero besar A cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro, siento esa sensación El sol caliente como nunca por ahí Cosa de loco, el verano junto a ti A cuarenta grados negro, yo me quiero bañar A cuarenta grados negro, yo me quiero bañar Me voy metiendo en el agua en la clara, te quiero besar A cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro, siento esa sensación El sol caliente como nunca por ahí Cosa de loco, el verano junto a ti A cuarenta grados, yo me quiero bañar El saludo allá para los amigos de Villahermoso, Tabasco Allá para el Mercado Pino Suárez Allá para Villahermoso, para Procciones Normigas 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 Allá para Villahermos, para Procciones Normigas Allá para Villahermoso, para Procciones Normigas Allá para Villahermoso, para Procciones Normigas Allá para Villahermoso, para Procciones Normigas A 40 grados negros yo me quiero bañar Me voy metiendo en el lago en la clara, te quiero visitar A 40 grados negros yo me quiero bañar Me voy metiendo en el lago en la clara, te quiero visitar A 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Que el sol calienta un poco está por aquí Es cosa de rato, el verano voto Y sigue, 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 sigue el sabor compadre Directamente desde Caspañal, Tacotalva para todos los seres Le mandamos un saludo, allá para Maiki, Maiki Tropical Y sigue, 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 sigue De la casuca me llevo frijol Desde Caspañal, Tacotalva me llevo panila Desde Caspañal, Tacotalva me llevo frijol Desde Caspañal, Tacotalva me llevo panila 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 De más uspanas me mandaron queso, 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 de más us دame mi chorote que quítame la vaca Fájate mi chorota que qui quítame la vaca Add táke le 메Chote que la calor me mata Dame mi chorote que quítame la vaca Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Dame mi chorota que la pez la marca Esa güera que ves, ayer la conocí Esa güera que ves, ayer la conocí Se mueve como el viento, se mueve como el mar Nunca ve la cadera, su cadera al bailar Y güera y mueve la cadera Y güera y mueve la mover Y güera y mueve la cadera Y güera y mueve la mover Esa güera que ves, ayer la conocí Esa güera que ves, ayer la conocí Se mueve como el viento, se mueve como el mar Nunca ve la cadera, su cadera al bailar Y güera y mueve la cadera Y güera y mueve la mover Y güera y mueve la cadera Y güera y mueve la mover Música 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 Y güera y mueve la cadera Y güera y mueve la mover Y güera y mueve la cadera 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 Y ya para producciones Pipo Música Música Y ya para Mikey Tropical Música Para DJ Chino Producciones La Hormiga Música Y güera y mueve la cadera Y güera y mueve la mover Y güera y mueve la cadera Y güera y mueve la mover Música Puro sabor, puro sabor Llegó el piano, llegó el piano Música Música Y güera y mueve la cadera 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 Y güera y mueve la mover Y güera y mueve la cadera Y הזה Y moving Y Ya llego que chido voy, pónganse bien sabroso Estoy bailando en la mar y veo una vagabola Me siento bien chido, estoy de cabeza La ballena dice que está muy obesa La chica en bikini que agarra y me besa Me voy a decir, no vuelvo a fumar Y ahora sí, ahora sí Ya llego que chido voy, pónganse bien sabroso Estoy bailando en la mar y veo una vagabola Me siento bien chido, estoy de cabeza La ballena dice que está muy obesa La chica en bikini que agarra y me besa Me voy a decir, no vuelvo a fumar No, no vuelvo a fumar Ya llego que chido voy, pónganse bien sabroso Estoy bailando en la mar y veo una vagabola Me siento bien chido, estoy de cabeza La ballena dice que está muy obesa La chica en bikini que agarra y me besa Me voy a decir, no vuelvo a fumar La chica en bikini que agarra y me besa La chica en bikini que agarra y me besa Suave, suave, suave Oh, suave, suave Me siento bien chido, estoy de cabeza La ballena dice que está muy obesa La chica en bikini que agarra y me besa Me voy a decir, no vuelvo a fumar La chica en bikini que agarra y me besa Si, si, si Mambo, 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 mambo Si, si, si Me pasa Lupita No sé que es lo que quiere Bailar porque ella no baila su papá Que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita Si, si, que es lo que quiere Bailar No baila su papá Que es su papá Que no, que es lo que quiere Mambo Son, son, son Son, son 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 ¡Gracias! 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 A los carruseles, a los carruseles Ya soy feliz, mujer, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Ya soy feliz, mujer, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque yo me voy moreno A los carruseles, a los carruseles Porque yo me voy moreno A los carruseles, a los carruseles Goza, 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 goza A los carroces, a los carroces, a los carroces, a los carroces, a los carroces Porque ya me voy a gritar, a los carroces Todas las chicas se bailan meñaguitas Todas las chicas lo bailan suavecitos Todas las chicas lo bailan meñaguitas Todas las chicas lo bailan suavecitos Y que es lo que goza de acotar pa' copar Surrequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequ Todas las chicas lo bailan suavecito Todas las chicas lo bailan de ñaguito Todas las chicas lo bailan suavecito Todas las chicas lo bailan de ñaguito Y que es lo que goza, saco zanfa Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Con saborcito Hormiga Música 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 Y yo la veo otra vez en donde Y para ni nadie le si nada más bien Saben lo que estoy hablando de aquí Y de esa que mi vecinita Y yo le quería decirle que cosa Y yo oí a guerra que bonita Y ella se me chiveaba Y me meñaba la cequita que bonita que bonita Esta mi vecinita 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 Y yo la voy otra vez 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 Y yo la voy otra vez